Amigos, buenas noches y bienvenidos a su programa. Yo amo a mi ejército, programa realizado con la finalidad de cultivar valores y acrecentar el amor y respeto a la patria. Damos inicio a este tu programa contándoles que es terrible escuchar acerca de la partida de algún amigo, de algún compañero, de algún promocional. Y a nombre del programa, yo amo a mi ejército, les ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a ti y a tu familia. Incluiré el nombre de tus seres amados en mis pensamientos y mis oraciones. Y nos solidarizamos contigo a través de este mensaje. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Fondo Solidario de Sepelio del Ejército Hoy nos encontramos en tiempos difíciles y la familia militar no es ajena a ello. Por eso, el Fondo Solidario de Sepelio del Ejército, FOSEP, te brinda para ti y tu familia tranquilidad para cuando más lo necesite. Cuando más necesites una mano amiga, el FOSEP estará para ayudarte porque nuestros seres queridos merecen lo mejor siempre, aunque ya no estén. ¡Suscríbete al canal! Continuamos con la campaña de afiliación virtual. No lo dudes más. ¡Inscríbete y dale a tu familia esa tranquilidad que merece! FOSEP, confía en nosotros tus momentos difíciles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!